Últimas noticias internacionales. El Titán ya se encuentra trabajando para las elecciones al Senado de los Estados Unidos del próximo año. Republicanos instan a Biden a retirar la nominación de Xavier Becerra para la Secretaría de Salud y Servicios Humanos. Funcionarios de la Comisión Federal de Comunicaciones denuncian intento de censura por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes. Ahora también estamos en Telegram. Si deseas suscribirte a nuestro nuevo canal y recibir las noticias a través de ese medio, envíanos un mensaje por Telegram al número que aparece en pantalla. Hola amigos, reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales, donde a diario te ofrecemos completos reportes informativos sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta. Si aún no lo has hecho, puedes suscribirte de inmediato a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada vez que publiquemos un video. Seguimos amigos con la información de los Estados Unidos que durante las últimas semanas ha convocado la atención del mundo entero. Y comenzamos con el Titán, el polémico presidente saliente de ese país que se ha convertido en la cabeza del Partido Republicano y que, de acuerdo con lo que han señalado fuentes cercanas, ha estado trabajando muy concentrado para conseguir el mejor equipo hacia las elecciones del Senado del próximo año. Esto lo confirmó la senadora demócrata Lindsey Graham, quien informó a los periodistas que, después de reunirse con el expresidente, puede asegurar que se encuentra totalmente enfocado en las elecciones de 2022 y trabajando para conseguir el mejor equipo. De acuerdo con la senadora, está muy involucrado en ayudar al equipo a ganar. Ha hecho un montón de llamadas telefónicas y trató de conseguir a las mejores personas, razón por la que se quedó muy satisfecha. La noticia de esta reunión con Graham llegó días después de que el equipo del expresidente anunciara que pronunciará su primer discurso público desde que salió de la Casa Blanca en la Conferencia de Acción Política Conservadora el próximo 28 de febrero. Este discurso, amigos, se espera que trace el rumbo del Partido Republicano y en ella cubrirá temas como la posición de los Estados Unidos frente a China, el monopolio de las grandes compañías de tecnología, la defensa de la libertad de expresión y la inmigración ilegal. Esto de acuerdo con información que aportó el ex asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller. En todo caso, amigos, el titán sigue erigiéndose como la principal figura del Partido Republicano, sobre todo después de los resultados electorales de los comicios del año pasado, en los que obtuvo una votación histórica que no había tenido ningún presidente en ejercicio antes de unos 75 millones de votos. A principio de este mes, el expresidente criticó al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en una declaración bastante extensa que allana el camino hacia una dura pugna por el liderazgo dentro del Partido Republicano. Recordemos que McConnell culpó públicamente al expresidente de ser responsable de los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero y desde ese momento ha comenzado un conflicto por determinar quién tiene más poder dentro de las filas republicanas. Una situación que quedará en evidencia de cara a las elecciones del Senado del año 2022, porque obviamente el Partido Republicano anhela recuperar la mayoría tanto en la Cámara como en el Senado. Antes de la reunión con el expresidente, la senadora Graham indicó a los periodistas que desea la unión y cree que esto es fundamental para poder recuperar a la mayoría. El peor resultado, dijo Graham, para el Partido Republicano es que sus miembros sigan discutiendo entre sí. Y esto, amigos, tiene que ver con este proceso tan polémico que se llevó a cabo en torno a la figura del expresidente de los Estados Unidos. Y es que después de las elecciones del año pasado, un pequeño número de republicanos en la Cámara y en el Senado votaron para acusarlo por un cargo presentado por los demócratas. Y entonces, las consecuencias es que quienes se opusieron al presidente ya están enfrentando reacciones de los partidos republicanos locales. Recordemos, amigos, que para el próximo año, para noviembre de 2022, está prevista la elección al Senado de 34 escaños que corresponden a los senadores de clase 3 del Congreso de los Estados Unidos. Y de esta manera, pasemos a la siguiente noticia. 11 senadores y 64 miembros republicanos de la Cámara están instando a Joe Biden a retirar su nominación del fiscal general de California, Xavier Becerra, para que se convierta en el próximo secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Los miembros del Congreso, encabezados por el senador Tom Cotton, enviaron una carta a Biden para expresar serias preocupaciones por esta nominación, argumentando que Becerra no está calificado para el cargo dado su historial en el servicio público, y además han señalado que ha revelado extremismo y desprecio por aquellos que tienen una opinión diferente. Los senadores escribieron que la falta de experiencia en atención médica de Becerra, su entusiasmo por reemplazar el seguro médico privado con Medicare para todos, administrado por el gobierno, y la adopción de políticas radicales sobre inmigración, aborto y libertad religiosa, lo hacen inadecuado para cualquier puesto de confianza pública, y especialmente para este cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos. Recordemos que se necesitan 51 votos para que este secretario sea confirmado por el Senado. Becerra tiene experiencia en economía y en derecho, ha servido durante 12 mandatos en el Congreso como miembro de la Cámara de Representantes, donde asumió varios roles de liderazgo en algunos comités. Asimismo, sirvió en la legislatura de California por un periodo. Sin embargo, los legisladores argumentaron en su carta que Becerra no tiene experiencia significativa en atención médica, en salud pública, logística a gran escala o cualquier otra área crítica para enfrentar los desafíos actuales. Consideran que esta falta de calificaciones es particularmente alarmante, dado el importante papel que desempeñaría este secretario en los esfuerzos para desarrollar y distribuir vacunas, coordinar los esfuerzos de investigación y redactar regulaciones críticas para llevar a cabo la legislación de recuperación. Asimismo, los republicanos se oponen al apoyo de Becerra por sus políticas radicales de izquierda que, según ellos, infligirían un gran daño a millones de estadounidenses. Por tanto, le indicaron al presidente que este nombramiento contradeciría sus llamados a la unidad. Pasemos a la siguiente información. Dos altos funcionarios de la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos dijeron que un intento de los demócratas de la Cámara para presionar a los operadores de televisión para que cancelen la plataforma Fox News y otros dos canales de noticia por cable es realmente preocupante porque busca sofocar el discurso político y las noticias independientes. Los comisionados de este ente, Brendan Carr y Nathan Simington, respondieron en declaraciones separadas a las cartas que fueron escritas por dos miembros demócratas del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que fueron enviadas a 12 compañías de cable, satélite y transmisión. De acuerdo con Carr, a los demócratas de la Cámara de Representantes que utilizaron su membrete oficial para lanzar esta misiva, les diría que su demanda de conocer los principios morales que guían la decisión de una entidad privada sobre qué noticias llevar no puede conciliarse con los principios fundamentales de la libertad de expresión y libertad periodística. Y es que en sus cartas, amigos, los demócratas instaron a las empresas a tomar medidas que, según afirmaron, combatirían la propagación de la desinformación. Alegaron que canales como Fox, Newsmax y One American News, de tendencia derechista, habían difundido información errónea después de las elecciones de noviembre de 2020 y sobre el COVID-19. Carr además indicó que los demócratas de la Cámara habían apuntado de forma selectiva a varios medios de comunicación para su cobertura de eventos políticos y dijo que estas acciones enviaban un mensaje claro y preocupante de que estas entidades reguladas pagarán un precio si las salas de redacción no se ajustan a las narrativas políticas preferidas por los demócratas. Se trata, en su opinión, de una escalofriante transgresión del derecho a la libertad de expresión que disfrutan todos los medios de comunicación en Estados Unidos. Por su parte, Simington se hizo eco de las preocupaciones de Carr y calificó la conducta de los dos demócratas de la Cámara de Representantes como preocupante. Dijo que los legisladores estaban aplicando una etiqueta demasiado amplia y vaga de desinformación a cualquier reportaje de los medios que cuestione sus narrativas políticas preferidas y han tratado de intimidar para que guarden silencio a quienes distribuyen en sus plataformas puntos de vista que les desfavorecen. Con respecto a quién elige escuchar. Bien amigos, de esta manera llegamos a la emisión de noticias de esta hora. Muchísimas gracias por su compañía y por su preferencia. Recuerden dejar sus comentarios a estas informaciones que les hemos presentado y si les gustó este video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.